Una caída y va a espaldar. ¡Ay! ¡No lo muestran! ¡Cállate, Danielo! ¡Arriba, Danielo! ¡Arriba, Danielo! ¡Gracias! ¡Oigan! ¡Oigan, las mujeres! ¡Oigan! 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 ¡La cámara voltea! ¡A esto! ¡A esto! ¡Oigan! 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 ¡Adiós! 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 ¡Ay, chicos! ¡Santío! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Un besito, un besito! ¡Ay, chicos! 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 Y, chicos! ¡Ay, 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 chicos! Mira, la cámara al revés. ¡Ay, mira! Es una por familia, ¿va? No, los demás no pasan. 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 No, los demás no pasan.